Los chicos son Press, Quick, Renakito, Cargo y Trauno Voy a ponerme mejor ahora en el equipo otro Vale, técnicamente El partido El partido que vais a ver ahora Va a ser el equipo Black Que es como la cúspide de lo que viene siendo Dentro de la estructura de la Academia de Existence Contra el Vale, me subo un poquito el volumen Perdonad Contra el equipo que es inmediatamente Inferior que sería el equipo Diamond Después del Diamond iría el Perla Luego el Gold, el Silver y el Bronce Vale Realmente no son equipos Son grupos de trabajo El único que es un equipo al uso Es el equipo Black Que realmente está compitiendo en la escena amateur Y son estos de aquí Solo tiene un sustituto que es Sorri Que es un jugador honorífico de la Academia No hago una cosa, acaba, tío ¿Estáis oyendo ahora? ¿Ahora sé qué? Que hace mucho que no hago una cosa, tío ¿Puedes quitar el modelo, por favor? No sé si me lo llevo a ver Vale, vale No, otra persona Vale Eh, dime Javier ¿Cómo vais, chicos? ¿Empieza esto o qué? Sí, ya vamos Voy a pedir también el otro Oye, Siri Pon la intensidad al 15% Voy a pedir a los otros go to v Para ir hablando entre No, no vas a matar Hola, hola No, pero No, pero Ahora no We're ready, we're ready Voy a subir el volumen ¿Sá, qué tal modelo? Podéis dar 5 segundos y estoy fijado Un momentito Yo tengo ganas de hacer peace, tío Joder, tío Subiendo volumen, tío Y luego alguien da un juego al comentero Han dicho que esto es live No sé si esto es live Vale Están ahora en cuchillos Estamos escuchando el equipo black ¿Vale? ¿Qué pasa, Sergio? Muy buenas, Ezequiel Estamos escuchando ahora el equipo black Hablar Es que yo quería ser lo de P250 ¿Cómo hemos dejado pos y al final? Bueno, vale Bueno, la broma te fue ¿Qué he comprado de P250? Eh... No, Cava, que te la compraba yo, tío No, tranqui, tranqui Se te olvida, ya Y la flash, ¿pa' que la que... A ver, B-Contact, ver Sí Vale, es un B-Contact Avisadme, empiezo la fiesta, eh ¿Voy ya? Dale, dale Vale 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 Como veis Ya lo sé Tenemos uno Flurkeando por la zona de medio Simplemente ha hecho ruido ¡Wow! ¡Menudas hostias! Corta ¿Talba al side? Corta, hecho Bien visto Se produce rotación Sí, de hecho ¿Ves? Muy bien, boom A dar la vuelta Prácticamente a la ronda Cocina, en puerta Tengo puerta ¿No está? Miro ventana, yo Vale, tengo yo puerta Eh, puerta, perdón Está en puerta Vale, sorry No debería sumar más Debería jugar al crossfire Con boom Tengo casa Sí, puseo Puseo no va a hacer ya Juego, mocha No, puerta Vale Muy bien, press Me gusta porque Están nerviosos Te he bajado un poco el volumen Conociéndoles Están un poco nerviosos A ver, puedo dejarlo si quieres, eh No, no, te lo voy a hacer A ver, habla Hola, hola, hola Perfect ¿Queréis nadie a la ventana? Voy a bajar un poquito Venga Un metro fanatilla Voy a subirles un poquito el volumen Cuando queráis que se les escuche más a ellos Me lo decís Yo tengo flash para con esto Hostia, que me he pillado Lo ganáis Cuidado que me hagan ellos Una, dos, cuatro Tengo flash para con esto Preparado cuando estéis cerca ¿Vale? Vale, la flash Eh, quítate Así es porque no me voy a ir Quítate Tocadísimo, tocadísimo Muerto corto, muerto corto Uff Tocadísimo Oscar de Capo Pum Pum está jugando sin un respeto, está muy bien Además en las tangas les fascinan Coger la posi que más rabia hace y jugar Muy papel hoje ¡Saco tal vez info y punto! ¿Vas oso pa palas? Sí Oh, yo Si, era muy jodido Juanma. Sobre todo siendo dos contra tres. Vale, a ver Quick que hace. Debo decir también que en el equipo de los Black hay dos jugadores que son junior honoríficos, ¿vale? Porque dos jugadores del Black no han podido jugar hoy porque tenían asuntos personales. Entonces, Naker y Sorri son junior honoríficos. Es decir, son juniors que les cogimos por actitudes y tal, porque vimos potencia en ellos, pero que realmente estarían en los grupos más bajos de la academia, técnicamente. ¿Corta? Corta uno. Vale, planto bifo. Supongo que salgo, no tengo ni idea. Uno 7 y otro corta. Te flasheo 7. ¿Vale? Muy long. Corto 7. Bueno. Bueno, me lo hacen cuenta a mí. Tengo. Bueno. Oye. Oye. ¿Dónde ha hecho por Black? ¿Veis que hacen esto? Sigue. Eh... Queda los tres rampas o no pala, despacito. Voy a coger y fome. Ok. ¿Vale? Algo no miras de espalda, pues es posar medio ground. Tengo miedo yo el push de media. Ok. Te miro de arriba yo. No me te he incluido un rampa, please. Lo humean. Me voy a poner antes flash. Vale. Esta acá no es. Ahí no corta. Y uno saltando. Ahí mínimo dos B. Entrad despacito juntos. Y puntal, contal. Ha metido mal humo, eh. Lo puedo aprovechar. ¿Pillas tu bomba? ¿O va a fort? Sí, sí. La pillo yo. Sorry sonolífico. No sé si sonolífico está rescatado. Ok. Pero creo que sí. Tigo, tigo. A ver, te miro escalera todo el rato. ¿Me ha ido nada? ¿Entrad juntos? ¿Que punto? Que juego de lobo. Voy a meter un bolo profundo en jungla. Me meto un bolo ya. A ver. Lo que puedo hacer es mutearlo y escucharlo así sin las voces. Daros cuenta que ese es el sonido que ellos oyen. Es decir, que yo ahí no puedo hacer nada. Así se están comunicando en el equipo. Lo que haré es que luego en la otra mitad me pasaré al otro bando. Joder. Le moleo. Me voy a meter el sandwich. ¿Me sube el rato? No, no, juega tú, juega tú, juega tú. No, nada. Tienen que hacer un retake contra dos. Cruza el humo, cruza el humo. Sete. TNT, TNT. Si os habéis dado cuenta, lo que ha hecho Boom está muy bien porque ha buscado un movimiento agresivo teniendo una baja considerable porque tenían, me parece que un 4 contra 2, ¿no? Algo por el estilo. Con lo cual hacer algo arriesgado y risky para buscar la superioridad o la igualdad, al menos. Más bien la igualdad. Pues no está nada mal. De hecho, casi le sale. De hecho, le ha salido, pero no ha terminado, no ha rematado. Os humeo ventana. Eh... Pues no estáis, hay que... Cuando llegue a... Cuando llegue a... Con el sonido del teclado. Ya, la verdad es que es un poquito desagradable, eh. Es... Es... A ver quién es, el que lo hace. Va una. Es caballero, creo. Va otra. Os humeo ventana otra vez, horrible. Es verdad, eh. En conector. Estoy yendo a Ander por el medio ya. Ander nadie. Vale. Vamos a limpiarlo ahora. ¿Queréis subir ventana? O mirar corta. Uno corta. Vale. Quédate con la uno. Corta. Está. En los... En los ladrillos. A ver sube. Un canteo, eh. No suena... Ah, estoy exagerado. Les voy a decir algo ahora. Vale. Ventana. Ventana. A la derecha. A ver, ¿qué hace? Come, Javis, o come. Blurkeando, estando ahí. Dentro de la rampa. Voy a dar el call, porque realmente está dentro de la rampa. La bomba, tú. Que te va a correr. Voy yo. Voy a llegar por allá. Puede haber puse la espalda perfectamente. Y está haciéndolo muy... Lo ha hecho muy bien, Taurus. Taurus es un cerebro. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Sí, creo que sí, Cristina. Aguanta un pelo. Limpia este y avanzas tú. Te meto flash. No, aquí no hay nada. Vale. ¿Queréis pa ver? Eh, no, vamos pa... Me humed a mitad de punto y planto de luz, ¿vale? Vale. 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 Y yo creo que va a ser conector. Cruza ya. Buena flash. Vamos a ver si Quick, espera a su colega. Tickets. Puta vida, Adri. Joder, Javi. Valu, eh. Hay que tener huevos bien puestos para quedarse ahí, eh. Sí, valu. No está nada mal, realmente hecho. Yo dejo de mirar, tío, y se me sube el tren. Me lo ha pulado demasiado. Está bien, me habéis quitado muchas armas. No genera economía. Está bien. Pues por ahora va ganando el equipo... Diamond. We can do it. Alguien que tenga mejor arma que juegue por medio. Mmm... ¿Voy a comprarla? No, no, sobre todo está en W. Vale, vale. O flasheo dos, en vez. Ok. Si queréis esperamos primero su utilidad y después explotamos. Una ventana. Deberíamos avanzar ya, eh. Están cogiendo media hora. Vale, cuando queráis. ¿Va la primera class? Solo uno en B, solo uno en B. Joder, sé nada. Estos debajo de ventana. Bueno. Tengo una ventana ya. Cocina. O humeo ventana. Vale. Me quedo ya puerta. Yo cojo puerta ya. Cuidado que tiene una WP creo, eh. Vale. Cuando dispare asomo. Puerta ya. Cuando dispare asomo. Hecho. Me muevo. Buena comunicación. Un poquito de bomba. Uno en corte ya. Posseado. Tengo. Tengo un nuevo tendedak. Entrando. Sale de ventana. skit Nice try ways. Está ahí. Está мной. Están haciendolo muy bien, eh. Mucho mejor de lo que pensaba. Si habia menos errores de los que pensaba que me iba a encontrar Si no, no puseo Si no, no puseo Los neglatches nos vienen entrando asi en silencio La pillo, la pillo Guarda tu para la proxima Y juegas como quieras Vamos a volver a andar y rumbo Vale, pique o rampa Clan, meten humo Vale, flasho anti push Muerto el que pasaba con esto Estoy yo anti flasho, sorry Me muevo para medio, quédate tu con el Creo que es sordi que se le oye Sordi se le oye todas las ceilas Sordi no es caballero, es sordi No, al caballero tambi se le oye bien Es caballero y sordi Al que mas se le oye es sordi Pero caballero tambi Tienes control de medio Vale, vale nada chula ¿Que tenis de utilidad? Humo, humo, mole y piña Vale, tiramos los 3 humo Tiramos los 3 humos de ahí y entramos con eso Tiro el de eléctrico yo Tiro el 7 Tiro el 7 Cuando digais Dale Voy para la silla Tiro el 7 Pues miro que no oscuro el modo Bancos Moleo banco A ver que va a hacer el execute Moleo oscuro Ahí ha faltado ese modo Muerto default Lo han matado pero ha faltado el modo Ojo eléctrico Miro eléctrico ya Vale Ay que tan Tengo rampa Buen molly 3 Buen molly Muy bien Que bien lo han hecho Tiro eléctrico Eléctrico ha sido muy bueno Eléctrico ha sido muy bueno Eso es que el portante ha sido malo Eso es que el portante ha sido malo Hay que dar Nooo No Metemos un poco de presion Como estándar vamos a morar y luego acabamos en execute Ok Igual que la anterior onda Pues si se la escucha Pues si se la escucha No se porque pero esta vez se la escucha Teclado No mete en humo Porque este la open Este que se la escucha ahora es short Lo veo yo porque yo veo la lucecita iluminada He tirado un humo Igual te esta mirando a un verniker Un verniker Uno cerca de corte si Abierto Ok Con esto tiene el humo en el lugar Lo que pasa es que sorry no esta acostumbrado a entrar en discord Y tendra la activacion por Por timbre de voz Y no por timbre Y no por timbre ¿Quiere que va a ganar el equipo black o el Sigue en tickets o esta la derecha? O el diamond A ver Repetimos Que el equipo black Tiene dos homo Tiene tres jugadores que son junior Que no son del black Osea que son realmente tres jugadores del black Si Meto otra Ruido nada ha dicho Boom Estas empanado Ya ya pero Que te digo Cuando digas Si 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 Sorry Flasheo CT que se lope Flasheo CT que se lope Flasheo CT que se lope Tickets Muerto Tickets Bueno no me CT Como CT como Planto para ti Javi Te miro el humo de CT Dead Come CT Si tengo CT Tengo CT Hay un pavo eh Vale 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 Otro mas Uno Leras Muerto Leras Tengo el cruce yo A punto Leras también Ya esta mocha Estoy dentro del punto ahora Tengo una nave Me bajo Vale Yo se me cruza el lume Me mata al de glateao Muchos chicos Tira Eh si Toma Black En cuanto despiertas No deberian tener mucha economia eh Cuidado Han perdido muchas armas Van a buscar otra legales Ya al medio Les ha salido muy bien Me he dado a cabo Ok Te holdo desde arriba Lo espero desde aqui con august Vale pues Apóyame Atencion posible eco eh La forzada Si 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 Buen call de De asca Porque lo ha leido bien Vale Después no sea el medio El narajo Cuando diga Vale Medio no veo nada Ha cortado una cz Te tiro humo Te tiro humo corta Tiro humo corta Tiro mole ventana Comid para conectar con mi flash Mole ventana malo Ahí va Puede que me hayan comido más Hago ruido en B Uff Malo Osea tiro ambas cosas mal El mole y la flash La flash la ha cegado Tiro me corte eh Un en B ¿Lo has visto? Es muy molesto Quereis que pide pause para... Voy a ir a los otros chavales Vale Vamos a ver a los otros chavales Vale Solo un en B Ya hemos visto el umbral del sonido En este equipo Ahora vamos a ver al otro Voy contigo que ha sacado ¿Por corta me pueden venir? ¿Por short? Si Va Hostia que tranquilidad aqui ¿No? Tenis AWP corta Vamos a hacer exit Vamos a hacer exit Me quedo en jungle Ok En window room Voy a intentar ir corta Va Este es el equipo de... ¿El AWP? ¿Donde? Oh ahí tengo un antes creo No, no, no El IGL no estaba creo Slacks me aparece Y no estaba Short 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 Voy a apoyarte Me gusta mucho mas La complicacion de este equipo Me gusta mucho mas Quizas también el tema de las teclas Y tal Pero esto es mucho mas tranquilo Si, tengo delay De 15 segundos en el streaming Por si respondo Que sepáis siempre que es a los 15 segundos Cuidado de la esquina Te ve Bueno, bueno. Te han salvado No rayéis, estamos jugando bien. Son muy pasivos. Una de dos. O siguen haciéndolo porque le sale o van a hacer un agresivo. Tener cuidado, ¿vale? No rayéis. Sí, sí, vamos a comprarla. Voy a pillar una WMP. Si alguien me puede flashear palas. Aguantad la utilidad. No ser agresivos, no vamos a ser agresivos. Que no lo son. Si no, hacer ni de nada porque son muy pasivos. Vale, vale, vale. Me va, me va. Claro, no, no les va a venir de nada. Tira yo el primer smug ataurus. Tú intenta flashearme. Vale, vale. Voy a flashearme dos veces, ¿vale? Top mid. Si necesitáis más, yo llevo dos también. Renake, puedes rushear underpass si quieres. Eh... Vale. Si quieres... Bueno, ha dicho que vamos a jugar pasivos en puntos. Sí, sí, sí. Que lo diga carro. Vale, están aguantando medio, están aguantando rata, están haciendo todo. Van a ser muy pasivos, no vamos a comer nada. Pero si te vamos a dar kills, pues no. Vamos a aguantar en punto y ya está. Flasheo yo twice, medio, ya lo he dicho. Eso sí. Humea tú al principio. ¿Sabes humear casa? Eh, no. Vale, pues te humeo yo. Humeo yo. Súbete. Que los voy a guitear. Juego default. Quédate escondido, ¿vale? Juego en default mirando ninja. ¿Cree que spawnen a la izquierda mejor? Es mucha, no sé nada. No sumemos aquí delante, ¿vale? Juego detrás. Bueno, es escuta realmente. Ahora veremos si es mala. ¿Entran o no? Me, 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 me. One side ninja. Un roto. Esa, it's it's it. Plaseo una detrás tuyo, por eso. Si sacamos kills lo intentamos y no salvamos. Vete, 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 vete. Vete, vete. Buena, quick. Muere. Está yo en un concreo, ten cuidado. El de ninja estaba, eh, porque le he escuchado yo meterse, pero cuando había humo se puede habiar nadie. Ah, no leí nada con la pilla. Piqueo con... Vale. Piqueo... No le doles ese. Yo no digo nada. No la compre y no le doles. ¿Me tiras pipa, Fred? La pilla, digo su. Joder. Pues... Ponte otra vez donde estabas, quick, ¿vale? Uh-huh. Métete en ninja. Ok. Bueno, Pris, eso es. Primera kill. Pa' atrás, pa' atrás. No hay que tenemos que pique. Es medio duro, eh. Ya está. Apoya, ¿no? Seguramente la cadena. Joder, ninja escondido, ¿eh? Vale. Rampa, rampa, spoteando uno. Quiere buscarme en la cola, así. Cuando decís, puedo decir cuantos, por favor. Uno rampa. Esa flash es inservible. Van la flash, tres. Uno casa EV. ¿Quieres flash y asomas? No, aún no. Vamos, caballa. Vale, ahora. Rampa, rampa. Caballero, demuestra lo que vales. No digas la tiro, eh. Ahí está, caballero. Liga y palas. Vale. Loto para, chicos. Tres, eh. Son tres, eh. Son tres. Vale, están entrando. Flash. Mientras no te salga el de palas, estás bien. Uno rampa. Ramp. El AWP, ¿dónde estaba? Runa, que sal ya. Comino. Cuatro, tris. Palas. O sea, side. Comiendo CT. 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 Aquí empezamos a ver tres volando. Este chaval va volando. No sé si esto está en buena idea. Tenemos, a ver, tema de las flashes. Trabajos. Poyero, mucha flash. Nekker, ni una flash ha tirado aún. Sorry, cinco. A ver, los KDRs. Bum, buen KDR de AWP. La AWP aquí, imagino que será press. Por la... No, no es press. Debería ser press o quick, ¿no? Por el KDR. También puede ser Renajito, pero... Ah, ya está, ya está. Eh... ¿Habéis pedido pausa? Ya estamos. No, 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 no. No, no. No, no. Vamos a ver. Espíate, golpe. Tú creas que Raur está nervioso. Puede ser. La van a acabar en Atena. Tener cuidado. Sí, es muy posible. Me voy a meter en Inies. Tirada del rato. Me voy a meter en Sandwich, que no han moleado ni a la derecha. Son las me. Como medio. Smoke me. Cast me tight. ¿Hacia dónde? I don't know. Muerto medio. Una press. ¿Lo dejamos? Ya. Havsuit. 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 Si pequeas con flash. Juego a ticket. Va. Tú baita a los. Deja a los que entran. Miramos que me ruera mushy un poco. Vuelvo, miro palas. Vuelvo, miro. Miro el bus de Windows. No, no, no. Deja palas. No pueden salir. No pueden salir de palas. Concentrate. Déjame mirar a... Te miro cortamente. Estamos bien. Si es algo quick, press Rotas Package. No, 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 no. Vale. Escucha rampa. Solo uno, solo uno. Solo uno. Solo uno. Proto para B. Proto para B, entonces. Ojo con ahí. Van Tetris. Ok. Tengo smoke. Tengo smoke. Uno para la... Muerto. Es B, es B. Sí. Corre en B. Corre en B. Muy bien. Uno en punto ya. Le dejo pasar. Muy bien. Mátalo, tío. Muy bien, quick. Muy bien, quick. Mucho temple. Bien informado. Muy bien, muy bien. Si decimos cuánto, muchísimo. Tira una, tira una. Eh, que uno de los de A quiere OVP, ¿vale? No. Antle a casa con eso y ya está. Sí. La avisos y corren. Tira, tira el smoke yo ahora. Tau. Voy. Va. Claseo twice medio. Sí, los flamos no me preocupan tanto. Por ejemplo, el tema de las clases me preocupa más. Por ejemplo, el tema de las clases me preocupa más. Por ejemplo, el tema de las clases me preocupa más. Piqueo con. Me smokea en window. Miro pa' la. Puede ser rápida, en medio. No. Uno cerca en el uno de corte. Claseo. Te apoyo, carlo. ¿Hay otro? No, nadie te apoyo. Ya está, me ha ido. Vale. Estoy cerrando en con. ¿Has mollao tú? ¿Uy? Sí, ya. Cher. Vale, meto piña, Cher. Meto molo. No lo veo, ¿eh? Claro, ¿quieres aguantar? Bueno, vamos. Te puedo flashear una. Me parece curioso todo esto. No, no, no. No va a salir. No va a salir. Es que es ramp no molo. Una de las gracias de todo esto es que en función de si ganan o si pierdan, luego los coaches van a piquear para la siguiente semana a otras personas, ¿no? Entonces, al final, técnicamente, los mejores deberían ser más elegidos por los equipos principales. Entrando. Claseo. ¿Dos Tetris? Salgo, salgo contigo. Tetris. Rampa, rampa ha rezagao. Rampa ha rezagao. Ok, ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena, Taurus. Gracias. En vez de saltar, quick, ancla la casa, ¿vale? Si vuestro compas está peleando a uno y no ha muerto instant, saltar los humos a apoyarle. O sea, full apoyo. Taurus, tira tú el humo que no llevo. Llevo dos casas. He llegado a la fiesta. Muy buenas, Mike. ¿Cómo estás? Estamos aquí viendo el equipo Black contra el Diamond. Contra el Black hay tres integrantes, ¿vale? No están los cinco. Pillo palazas. Solo uno. Me reventó. Si está poseando es solo uno, insisto. Cuidado, drop palazas. Voy a jugar menos expuesto. Tengo mi casa. O sea, apps. Pueden salir dos minutos. Ok. Centrate en medio Renake. Que se te flanquean. Un buen A. Smoke. Un buen rampa. Os placeo uno fuera arriba. Tatarán, tatarán. Toma, toma. Jelly default. Low. Low un montón. CT. CT. Muertos razas. Doce de dos. Plantín default. Flash CT. Bueno, aguanta, Quick. Aguanta, te vas a sumar el otro. Soy dos AWP. Uno default. Hay otro mancete. Otro cool. Ninja. Vamos a ver el retake. A ver cómo... Siren default. Un retake con dos AWP. Me abro. Arrampa. Vale, avisa al Molly. Siren default. Sleepbolt. Venga, ven ahí. Vale, pasar. Al tiempo, hay tiempo. Ay, Dios. ¿Queremos tercera AWP? Sí, bueno. No, no, no. Tercera AWP, díate. Otra vuelta. Otra vuelta, tío. La gala es hacer retabilidad. Sí, fama. Dejamos a Renake. Pero aún no las hemos empezado a hacer hasta ver los resultados individuales. Y ya las empezamos a mandar. Queremos porque no queremos rutina sin más. En medio no lo tocan. En medio no lo tocan. Renake, escúchame. ¿Juegan tickets con el AWP mirando rampa solo? No, no, no. Se lo he dado a pre. Se lo he dado a pre. Vale, no pasa nada. Moleto, moleto. Soltado a sur. Intento en flash. Flash a omit. Jota. No salto a sur. Fue en solid dome. No cort. El flash. Casa. Parece B rápido. Igual es fake. No lo sé. Me quedo. Rota, Renake. Rota. Tiro el smoke y me voy. Lock side. Lock side. Car, car, car. Entran, Bench, chicos. A aguantar. A menos los spots lo están diciendo en inglés. Que han dado los objetivos de esta partida. Puede que así no se tiran a car. Se han tirado los dos. Mucha utilidad, chicos. Bench. Bench, Bench. Tengo Bench. No veo nadie. Vale. Ancla Bench, Ancla Bench. Uno Bench. Pasando a punto y uno corto. Short dead. Por Bench. Estaba. Un minuto, tranquilo. Vamos. Vamos. 98 en 4. Muy buenas. Ya se ha ido mi hermana, ya estoy. Joder, no me van. Venga, venga. No pasa nada. Oh my god. Presley. Vale. ¿Cuál hacemos de pipas? La de B. ¿La de B? Que se vaya bien con la bomba. Esa. Ahí la de Gentile. Estaría muy guay que desganara la primera partida. En el medio me voy a llevar una bala. En el equipo de Ayamon. Ya has pedido pausa, Presk. Testeado. Mete retry. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que tiene en el lado del bug. Te voy a estar. Vamos. ¿Qué tal la vida? Oh my god. El bug. Lo siento, chicos. Oh my god. Vale. Menos una. Taurus. Dale la bomba, Taurus. Quick. Te das a casa. Aguantas en la cocinita, escondido. Tira la bomba al lado de ratas. Vale, a la derecha, la pared. Vamos a hacer más cuatro o con mi col. Cuatro o con ventana a la vez. Vale. ¿Quién compra la outie? Ya, ya, ya está. Sí, sí, sí. Utilidad es de acepto carro que están todos colgados. Todos muy bien nivelados. Primero saltan pa' corta. Sí. Limpian la izquierda. Víker, le falta flashes. Los otros dos van por coche. O saltan y miran la derecha. Vale, y yo saltaré pa' corta. Sí, el entry. Vale, en esta, en terror voy a hacer de UAV. Así me podéis hacer la vida. Porque, o sea, yo no estoy tradeando nadie. Venga, va, va. No, ya vais a hacer vosotros. No te pv's, no te pv's. Va. No, ya está. O sea, tengo que optimizar estar jugando mal. No pasa nada. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Aguantamos? Aguantamos. ¿Dónde está, bústia? Muy buena psicología. Watch out be pushed. O sea, lo sabéis. Ratas, solo. Limpiar, por favor, la esquina. El corner de Haro. Sí. Ok. Cuando estéis los cuatro juntos... Ya, ya estamos. Humeo. Dale, dale. Corred, correr, correr, correr. Vale. Salto yo pa' corta. En el balcón, en el balcón. Vale, side. Side muerto. No ha limpiado, no ha limpiado, no ha limpiado. Sí, lo ha limpiado ya. Ah, le han metado. No lo han limpiado. Estoy en... Plantar la defu... Está destrozado, biezer. Plantar la defu... Plantar la defu... Tengo casa. Hablar, ¿qué tenéis? Ah, backside, backside. Car... Kitchen y... Salgo. Salgo. Buenas, chicos. Salgo. Vale, está en kitchen, no se met. ¿Quién no ha limpiado esta esquina, tío? Estaba ahí, respondido. Yo he saltado pa' corta. Yo he saltado pa' corta como un desgraciado. Yo he saltado pa' corta también. Tiro yo las flashes, nadie más tire nada porque lo pueden ver, ¿vale? Vale. Pues hago... Pues no veo útil. Y voy a rushar. Tiramos los coches, saltamos por ventana, ¿ok? Va. Solo flashear carro, solo flashear carro. Apartate. Ah, mierda. Saltamos, saltamos. Nothing short. Venga, va, chavales. Plantarla, hablaros. Me encanta porque se les dice que los spots en inglés y hablan inglés. Nothing short. No hay almorado solo. Yo tengo casa. Estoy en Tito Snoop. Pres, vete un poco pa' atrás. Que te hagas la digan. Que no ha roto esto, va a hacer el bug. Hipbox, este cal no estaba en la de esta, así que le llamo como quiero. A la partida. Ok. Nos están esperando porque nos van a hacer... Voy a limpiar casa, chavales. Salvas por casa. Que no nos quite ni una arma ni media. Casa limpio. Vamonos. Todos. Ya está. Bueno, están stopout. A ver. Ojo ratas ahora, tengo tele. Bueno, gente. Bueno gente, vamos a splitarles corta rápido, quiero un humo ventana y yo tiro el de top con, los que enviamos los humos vamos a casa, los que no, corréis corta. Tiro un ventana, ok. Dale la huma press, dale la huma press, tíadla y que la pille press luego. Vale, ehm. ¿Nos vemos de más donde? Medio, pa' corta del tirón, humeáis con y tiráis pa' corta del tirón. Cuando nos va pa' los humos, aguantad, aguantad. Plasheo bajo medio, salimos. Pa' corta del tirón, corre. Aguanta, 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 aguanta. Tengo, tengo utilidad, la smoke, ventana, window, molly short. Echao, salto al humo de aquí. Muy bien. Uy, de macho. Pues ahora nos moveremos a otro partido. Vale, calma ahora, vale. Uno ha ancleado, uno ha ancleado y tres medio. Voy a pedir la UTV de otro partido. La huma a dejarla aquí. Esto. Ancleo B. Voy medio. Humear ventana y corto. Smoke ventana. Voy a anclar, vea, directo. La huma a dejarla, dejarla atrás. Ojo ratas, verde, ¿vale? Creo que ratas, de hecho. Nada de nadie. Cuando se vaya el humo ventana, renaque, mete el molo a la derecha de ventana, ¿vale? Ok. Pues no voy a escoger mal en la mano, bolsita prende corta. Tengo... Fíralo. Voy al otro... Voy a ir al otro... Es que a ver qué se respira en el otro... No he visto nada, ¿eh? Nada. Quédate a la derecha, Javi. Lo baitea. Sí, ya no... Hostia, tú. Qué susto, maldad, en corte. Ah, mira ahí. Uno en rampa. ¿Tienes flash? Va, ahí tengo un poco en rampa. No lo veo. Sigue ahí, eh. Ahí dio dos, ahí dio dos. ¿Los dos palas, los dos? Los dos palas, ven. Uno se quedaba, estamos mirando, si va hacia atrás. Vale. Le buscamos, sí, sí. Va a buscar. Solo hay un... Están las cajas. Hay un fijo en A, sí. ¿Dónde será? La caja izquierda. Ah... Puede caer uno, pero... O sea, el equipo Diamond, por ahora, está ganando al Black. O sea, también repetimos, hay dos del Black que no están, ¿vale? Son dos John Olíficos. Y para ser sinceros también, que no todos son los flags, ¿no? Pero... En flags van justo los dos últimos. Y Naker, el problema es que tiene una tasa de flash muy baja. Este, en cambio, lo está haciendo mucho mejor. ¿Vamos por el humo? Salimos los dos. Casa, vp. Aguanta, aguanta. A ver cómo jugar en retake. No hay que ir, eh. Cuando diga ahí, asumo. Ventana, salgo ya. Voy a asumar. Banco hecho. Vamos, boom. Boom tiene muchísimo a él. En el humo, en el humo. En el humo, en el humo, en el humo. Casa. Casa. Me voy. Sí. Y el de kitchen. Buena onda, boom. Buena onda. Muy bien, tío. Ahí va. Toma el cachorro este. Vamos a jugar las de compra bien y punto, tío. Chau. Está esto a punto de sandwich, eh. Si me he tirado un humo, me voy a tirar jugar medio agresivo. Apóyame por conector. Sí. Ahora mismo, si termina este, nos iremos a ver el segundo partido. Que no sé muy bien quién está jugando. Ahora lo veremos. Olvídate, olvídate. Juego solo. No sé si es el gold contra el silver, puede ser. Ahora lo miraremos. Tengo por ahí el orde metido. Tres está buscando la base en B. Otro más por tres, según. Sí, sí, sí. Sí que se notaría. Pero claro, es que se están ganando muy holgados, eh. Con tres. Con tres. Vamos a esperar el próximo fin de a ver que... Vamos a esperar el próximo fin de a ver que... No te han inflado, ¿no? Desde... Porque uno de los bases de la academia es... Malvación por rendimiento. Palacio hecho. Bueno, joder. Pues le ponemos un poco en el half. No se puede colar con estos verdes? Me voy a ticket. Me va a meter en palacio, ¿vale? Tienes palacio, ¿no? Vale, yo miro rampas. Estoy en palacio. ¡Corta, dos, corta, dos! Oye, chau. Son vitales. Te puedo tirar M4. Me vas jugando muy bien, eh. Estás jugando muy bien, eh. Me vas jugando. Lo he dicho, que era bueno este chaval La verdad es que mi man no quiere acompañarlo Acabo de mirar en el cole y todo va enfocando el bicho Ya va, voy a dar una rápida, voy a dar una rápida Voy a dar una rápida, no quiero nada Voy a soltar corto Se nota que no juego miraje Tengo mierda, no pa ¿Te tengo lo que pincharé con esto? No, no Creo que van a estar aguantando atrás, eh Tengo palas yo ¿Tambas 10? ¿Hasta donde? Vale Tengo top mid yo, no hay nadie Uno en cueva, uno en cueva Te miro palas Vale, apoyo, cueva Dejo media Palas uno, cuidado Te apoyo, Javi Putazo A ver, sorry Sorry es el de las teclitas, tío Yo tengo que ir para atrás, estoy low OICT y miro palas OICT y miro palas OICT y miro palas OICT y miro palas Estoy tranquísimo, tío Tengo palas Caleras Dos entrando, nada Otro más En serio, si esto era... Ah, ¿no era forzada o qué era esto? Va a ser una TT Vale Estoy bien con ella Tantando uno para cortar Vale Uno eléctrico, sándwich Uno muerto, punto Bueno, caballero ¿Otro sándwich? Uno sándwich, sí ¿Le pongo? No hay otra jungla Carro ha ido mal a buscarle Lo que pasa es que luego le ha hecho el defrag de puta madre Bueno, el defrag, el apoyo No, no, no Caballero me la rueda, pero bueno Guapo Uff Que se les va Por supuesto, nosotros tenemos un registro de quién va ganando cada temporada, o sea, cada semana Qué equipo gana quién, ¿no? No Y eso también se resiente bastante a los coaches Si tu equipo está perdiendo, los coaches pueden ascender y descender Han ido corta en la de antes Parecerá rápida de corta otra vez No No sale nada Sale Pero ahora Pablo ha formado un muy buen equipo al parecer El encargado del Diamond De momento no es tan rápido Bueno, cerca de Kong Muy listo, press, muy buena Cuidado B, he echado Si, si Cuidado B, he echado atrás Eso es fácil, el cae con esto Se va a alinear este con 15 años, ¿no? Increíble, tío Le están aguantando Las teclas, porfa, tío No le veo No le veo No le veo Falta un Ojo rata, eh Sorry, eh, lo de sorry parecía Tápate con Héctor y olvídate Parece que lo hace a puta ya Estoy a reedek, yo Hay que decírselo Yo creo que no está familiarizado con el Discord Estoy seguro Entrale, entrale Ahí va Ya pararon las teclas Jajajaja 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 Pues... Esto parece que es... Game over Follatila ¡Vaya mapa que he marcado! A ver... Jajajajaja Hay que hacer fotos Fotos Jajaja, bien jugado Bien jugado, chicos Felicidades señores ¿Qué pasa Alien? Recordad si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción de nuestros vídeos Tenéis el enlace de nuestro Discord Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca jugarás solo